El motivo a la huelga es el arreglo de las calles, que como ustedes pueden ver, el polvo no se está afectando, tanto a adultos como a niños. La otra causa es la terminación del cementerio, donde ya hay tres muertos enterrados y no está terminado, razón de que no tiene pared. Los muertos están al de imperio, o sea que cualquier malhechor puede entrar y sacar a nuestros difuntos de sus bóvedas. No hay sacateclas. Cuando un muerto va a ser sepultado, los parientes tienen que encargarse de enterrarlo, porque el síndico solamente arregló el terreno con dos o tres rellenos de material, pero no está terminado. Esta manifestación la estamos haciendo porque queremos la carretera afaltada. ¿Entendido? ¿En qué sentido? En que a Barranca este año se le descubrieron de gasto 42 millones de pesos. Pudiéramos pisar en galones. ¿Entendido? ¿Pero adónde? ¿En Martica de Palma? ¿En Martica de Palma? ¿A cómo sale cada Martica de Palma? A más de 100 mil pesos. Busca un parque en Barranca. Busca un camión de asfalto en Barranca. ¿Quién lo ha tirado? Usted oye, 42 millones. El cementerio busque, lo que allí está abierto, como si fuera vaca, enterrando a la gente, sin alambre, sin blu, sin nada, enterrando a la gente ahí. ¿Qué tal? Que los muertos están enterrados como la vaca, sin dueño ahí, sin pared y sin nada, con esa contaminación que tienen los muertos. Atento de que aquí la mayoría de gente de este camino, el síndico de edad de 2 mil, de 3 mil pesos, son todos unos lambe perro. Este es el cementerio de Barranca, donde los moradores piden que sean acondicionados, principalmente que tenga verja perimental y también señalización. En la cámara está Wellington Levante. Yo soy Antonio López, Oliver Peña, continuamos con The Primera.